En el mundo espiritual serio, pisa a serio Pisa a serio, pisa a serio, pisa a serio Hay un juego recibiendo la historia, esa guerra de tu casa Mira, mira, se convirtió en el viento de la guerra Va a desacordar que te va a pelear, mira, mira, mira Abre, te adoro 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 Hay gente atacando eso, mentira, diablo Se va, se va, mira, la verdad es sacando para Mira, la verdad es sacando, madre, pero qué es esto Arrópalo en guerra, mira cómo está arropada, se metió el viento de guerra Luz Mayer, arropa este campamento, padre Unción arropando, padre, pero qué es esto, arropó El Big Munchele, bichando Mira cómo se metió el viento de guerra Esa es la unción que está arropando La gente de llamado en el campo Hay gente que lo pasa a escudir en guerra Mira, se embaló un profeta, cuidado Giovanni Siento poder, lupa Lupa, llama Hay mujeres que le está cayendo fuego No vamos a poner esta quieta Lo que vamos a ver es que yo le está prendiendo el candela Mira, 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 se prendió esa guerrera Cuidado con ella Mira otra, mira, dios mío, qué es esto Ay, activame los lenguajes Actívanme los lenguajes Actívanme los lenguajes de la polimena Dejándolo conmigo Qué es esto, mami, qué es esto Lupa Yo quería irme, pero estoy entrando el poder de dios Cuidado, cuidado, cuidado Unción de guerra, padre, pero qué es esto Unción a la ropa de esa guerrera, a piedra Que no me aguante el fuego Dios mío, pero qué es esto Giovanni Llévenme al paso, que la unción está entrando y quiero irme Lupa Dios mío, padre, pero qué viento es esto Dios mío Dios mío Dios mío Hay mujeres que pidieron para que vio algo con ellos Y de la silla están peleando con dios que han dicho Tú no vas a nadar conmigo Dios, como te toque en la guerrera Mira, 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 mi alma Mira, mira, mi alma Mira, mira, mi alma Mira, mira, mi alma Satana, digo, dios no se va a meter en el culto Y dios mío, yo no me voy a meter hace rato, que estoy adentro No me voy a meter, hace rato, que estoy adentro Ay, padre Ay, padre ¡Ay, padre! ¡Qué es esto! ¡Cientos guerreras! ¡Que han estado peleando demasiado pleito sangriento en el mundo espiritual! ¡Y Dios vino a dar este refuerzo! ¡Una basanda! ¡Cuidado con ella! ¡Cuidado con ella! ¡Cuidado con ella! ¡Dios vino a dar este refuerzo! ¡Cuidado con ella! ¡A de sopla fuerte! ¡Y mayor justa lima! ¡Veja la que corra! ¡Veja la que corra! ¡Suapa, Dios mío! ¡Hay gente que no entiende esto! ¡Adoro tu nombre, Ramón! ¡Hay gente que no entiende esta profundidad, profeta! ¡Es que tú has peleado mano a mano con la tiniebla! ¡Y la tiniebla no te va a detener! ¡Luzco! ¡Ponte de pie, corre! ¡Que Dios viene a fortalecerte! ¡Hay guerrero que Dios trajo a bautiquín del primer auxilio! ¡Y Dios viene a decirle! ¡Yo vine a curarte! ¡Pero no es para que te detengas! ¡Es para que sigas peleando! ¡Dios mío, te adoro! ¡Dios mío, te adoro! ¡Dios mío, te adoro! ¡Dios mío, si tú no peleas, ¿quién va a pelear por tu casa? ¡Si tú no atacas, ¿quién va a atacar por tu familia? ¡Mira, se están gustando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, padre! ¡Esto se quiere poner tremendo, hermano! ¡Pero estamos sobre tiempo! ¡Pojo una pasada más! ¡Dios mío, Giovanni! ¡Y Dios, Gustavo! ¡Estamos sobre tiempo! ¡Esto se quiere poner tremendo! ¡Pacho, vos que te activan! ¡Allá está! ¡Yo vos, gente serio! ¡En el mundo espiritual que quiere sacudirse en guerra! ¡Ira, que viento de guerra! ¡Está activando a los guerreros! ¡Señor, yo quiero que tú me estime a la gente de la autoridad! ¡Esta es la inauguración, ¿verdad que sí? ¡Esta es la inauguración, ¿verdad que sí? ¡Ok! ¡Alabanza, papá! ¡Señor, yo quiero que tú me estime a la gente de la autoridad! ¡Esta es la inauguración, Gustavo! ¡Ira, mira! ¡Se está metido en la mierda de la guerra! ¡Va a desacudir a la gente de la autoridad! ¡Ira, mira, mira! ¡Ira, mira, mira! ¡Abrete a oro! ¡Abrete a oro! ¡Ay, pa' no! ¡Maná! ¡Uchambi! ¡Achalio! ¡Eso no te lo ha matado! ¡El ataque no ha matado! ¡No ha matado a guerreros! ¡La guerra no ha matado a guerreros! ¡Si el diablo supiera que así él no te va a guerra! ¡Dios te revela más! ¡Él no te hacía el... ¡No! ¡Suave, pero qué es esto! ¡Sí! ¡Porque hay gente que mientras me el diablo lo ataca, más Dios les revela! ¡Enclama el diablo lo ataca, más Dios lo mete más profundo! ¡Y te voy a revelar algo serio! ¡Hay gente que están tan enamorados de Dios! ¡Que antes el diablo le hacía guerrer y decíanme, ¡Juan Escarria! ¡Ahora el diablo empieza a seguir tú y dice, ¡Voy a ayudarme, Juanes! ¡Mira, mira! ¡Es brutalismo! ¡Es que no enamoramos de esto! ¡Esto nadie lo va a quitar! ¡No es que tú eres masoquista! ¡Es que tú te enamoraste de esta guerra! ¡Tú te enamoraste de este pleito! ¡Voy a ver! ¡Ahora que tú estás serio, estás revolteando! ¡Ave, te adoro! ¡Ave, te adoro! ¡Ave, en el nombre de Jesús! ¡He predicado tu palabra! ¡He dado lo que me has dado! ¡Sominacú! ¡He hablado lo que me has hablado! ¡Lo que no me has hablado, no lo di! ¡Lo que no me ha mostrado, no lo di! ¡En el nombre de Jesús! ¡Ave, guárdame en el camino! ¡Cúbreme! ¡Sanda! ¡Es una mentira tuya! ¡Que el Señor te reprenda! ¡Guárdame, cúbreme, Dios mío! ¡Ataque a esos primeros, Señor te reprenda! ¡Escuche un espíritu decirme, maldito walkie! ¡Nos vemos en la tarde! ¡Sanda aquí más! ¡Llevaste re... hay gente que lo baja! ¡Señor, aquí más gente, pa' que peleen con esa venganza! ¡Espíritu de venganza, te equivoqué! ¡No, pa! ¡Suaku! ¡Somi, baló, viva! ¡Somi, baló, viva! ¡Somi, baló, viva! ¡El Dios está diciendo, mi puto! ¡Ase, miro! ¡Shi, ativa lo profeta! ¡La donadora de guerra! ¡Espíritu de venganza, te maté a loco! ¡Saco, matala! ¡Uti mismo, un mayor! ¡No, no, no! ¡Te equivocaste, diablo! ¡Aca hay gente que está clamando por mí! ¡Tú va a matar a otro, amigo! ¡La tiniebla va a matar a otro, a tu! ¡Así vente a recocer! ¡Aca hay gente que está clamando por mí! ¡En el nombre de Yeshua, Ramón! ¡Te equivocaste, diablo! ¡Antes de yo morir, me tengo que dejar como tres profetas, con más unción que yo! ¡Cuándo van a papá! ¡Claro! ¡Satomás queriendo matar a uno y uno todavía no se ha casado! ¡Que Jehová te mate primero, diablo! ¡Si, antes de yo partir de la tierra tengo que dejar tres walking! ¡Igualito a mí, así negro, grande y bonito, lindo! ¡Con mucho poder! ¡Cuándo van a papá! ¡Cuándo me dicen así! ¡Los quedan como tres negros, así mismo, gigantones! ¡Lindos! ¡Qué fuerte candela! ¡Alaba! ¡Levanta tu mano arriba, padre te adoro! ¡En el nombre de Jesús! ¡Bendigo tu presencia! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Eres tú! ¡Por eso es que Dios me lo quiten! ¡Porque te me levanta mucho, amigo! ¡El que te hablaba con Dios! ¡Me ha dado las señales! ¡Que hablo contigo! ¡Hace unos días hablaste con Dios! ¡Y le dije que te llevo! ¡Quieres, fama! ¡Si tú quieres, no me uso! ¡Te resalvame en YouTube! ¡A lo mejor que se me gusta ayer! ¡Achú, mucho, amigo! ¡Y ahora con esa guerrera que la cayó por él! ¡Me tiene que caer en la caja como muerto en el piso, padre! ¡Pero qué gloria! ¡Eso no quiero a nadie agarrando a nadie! ¡Solía, acóndito, amigo! ¡Aquí o no, colegistas que están perdiendo serio! ¡Este a los tinieblas quiero detenerte! ¡Porque ves que si tú no puedes a nadie me ataque en tu casa! ¡A tu lo mismo decirte como hasta reyes te levanté! ¡Y no hay nada que te va a ocurrir! ¡No hay nada que te va a parar! ¡No te va a depender! ¡Ese golpe a la tinieblas tiene que volver! ¡Ese ataque! ¡Habrá alguien preparado para contra atacar! ¡Habrá alguien preparado para contra atacar! ¡Lucha! ¡Habrá alguien preparado para atacar! ¡Lucha! ¡Y no hay nada que de este Fermón! ¡Habrá alguien pelleando ella está plano el peor que acepto! ¡Y esa guerra era que ahora que está atacando! ¿Eh? ¡Ayayayayayayayayaya! ¡Eso es! ¡Así mismo! ¡Así mismo! ¡Rec Jasco! me socorro el profeta te llevo bien que no me pones tan tranquilo allá atrás a pie de mi esa guerrera para que lo que se to siento que me conecto con los brazos con la lengua solamente la gente de reudo espiritual está entendiendo esa dimensión mira, mira, mira mira, cuidado con eso que estoy diciendo me va a disparar un esfuerzo que me traíte yo siento que hay que ser una que se va a atacar suma, lucha y yo vivir ay, 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 yo siento el rindo de otro y de boca me guardo la tiniebla va a saber que fue Dios que te llamó la tibuche piloja y cuando no me insisto que hablo con Dios y le han dicho para viajar algo conmigo que yo no quiero ponerme la licra a yo no me quiero meter arriba yo para el mundo no quiero ir a todo esto no lo quiero soltar que tranquilo que lo que te atacó le va a devolver el golpe lo que es lucha y lo que te atacó aquí vamos a ir atacados hay guerreros que son masoquistas el diablo le da y se quedan quietos la tiniebla le da y se quedan quietos pero hay otro que el peor error del diablo es atacar el campamento y el territorio de Dios signo que te pertenece cuando te atacan a ti la tiniebla se compromete y dice vamos a detenela porque si no lo detenemos se va a levantar como la profeta de San Cristóbal vamos a pararla porque ella tiene una visión que no medita y la tiniebla dice mira esa guerrera ella se revela a la cosa lo parece que tenemos Dios se lo muestra hay mucho lucha mira mira suelta que no cuidado y nada piensa mi piel piensa mi piel piensa mi piel piensa mi piel piensa el pesete piensa que el diablo quiere pararlo es que Satanás es que ese animamiento nadie le da a detener es la gloria mi padre estoy humano todavía estoy humano todavía evangélico alabanza que va voy a entrar serio para arriba padre te adoro voy a entrar serio para arriba estoy escuchando el portal que se está abriendo para el mundo espiritual estoy escuchando el portal y le voy con la gente de autoidad los que tienen dimensiones solamente lo de rango espiritual van para arriba padre tiene solo esa gente de rango es como en guerra mira 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 la gente de rango solamente mira mira se me estoy viendo mira suelta espirado espirado para bloquecer le va a cruzar la gente de rango yo siento que puede ser que haya un serpiente que caiga por tierra esta tarde hay culebra judebanzando que están inquieta dentro del cuerpo hay serpiente que no vayan que hacer mientras que va a la inoperatoriedad es que la tiniebla sabe quién te llamó la tiniebla el infierno sabe quién te llamó y quién fue a quién te llamó para pegarle a alguien atacaron primero dígale a alguien atacaron primero atacaron primero atacaron primero mucha más anda tú tienes que saber algo la biblia dice que en un momento determinado el rey enfermo y cuando el rey manda que los siervos consulten a balas dice que el día se le apareció a los siervos de camino cuando el día se le aparece la biblia dice que el día le digo por no consulta yo va a ir a morir cuando los profeos los muchachos fueron los muchachos le dijeron mira lo topamos con un varón de dios ese varón de dios no dijo que por cuanto no consulta que nosotros tú te vas a morir y dice que el rey le preguntó con quien ustedes se toparon dice que yo dije yo no sé yo solamente lo vi yo no lo conozco y cuando el rey le digo con quien fue le digo yo solamente lo vi no lo conozco y el rey le digo ok ya que ustedes no los conocen por nombre ustedes no los conocen por apellido dígame la característica que tenía el profeta porque que hay gente que el mundo espiritual los conoce sabe quiénes son chaval la pasada bastante tranquilo en el espíritu que me asalta misterio fuerte del mundo espiritual que abren portales serio el rey le digo dime cómo anda vestido él le dijo mira el profeta estaba vestido con ruedas tenía un cinturón un cinturón de cuero el profeta estaba vestido de pluma y le digo espérate yo conozco ese profeta yo sé cómo viste fue con elías que tú te topaste y me vas a más de que hay gente que el mundo antagónico de los espíritus lo conoce el mundo antagónico mucha pasada sabe quién es por eso es que yo meditaba en esto alabanza papá preste mucho oído a esto yo meditaba en este tema de ataque y contraataque y mientras meditaba en eso me di cuenta que cuando Pablo habló con Éfeso en el libro de Efesios capítulo 6 verso 10 Pablo digo fortalece o de toda la armadura de Dios para que probáis que para que no está la gente que lee la escritura no está la gente y luego que eso el mundo espiritual yace de niveles presta atención a eso el mundo espiritual yace de dimensiones por eso es que Pablo le digo mira no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra gobernadores contra huestes espirituales de la maldad que moran en las regiones celestes Pablo le está diciendo escucha esto que hay gente que cuando tú desconoces lo que tú atacas hay espíritus que no están en el territorio y por tú mencionarlo pensando que lo está atacando lo invoca sin duda te cuenta porque hay gente escuchado gente atacando principados en provincia los principados no son para atacar provincia el principado ataca un país por eso es que en el salvo capítulo 2 el salmista digo porque se amontan a los reyes y los príncipes se reúnen y piensan cosas malas y dicen subamos contra el ungido y rompamos su ligadura que el salmista el salmista está demostrando y está diciendo la palabra principado tiene del término principal y la palabra principal se deriva del príncipe cuando están aquí y un príncipe quien está luego del rey cuando me dicen a papá en dominicana no hay mucho principado en dominicana hay un solo el principado que ataque a René este migüey la conocen como la virgen de la alta gracia ese es el principado el cual está situado en el país para atacar todo país tiene un principado asignado república dominicana tiene 32 provincias cada provincia tiene un paraje y cada provincia tiene un municipio y cada municipio tiene un paraje y cada paraje tiene un sector por eso es que Pablo Vico no tenemos lucha contra principados el principado ataca una provincia y sobre el norte contra principados potestados y cada potestad el principado ataca el país la potestad y cada potestad ataca una provincia cada gobernador ataca un municipio y cada hueste espiritual de maldad ataca un paraje por eso es que los hueste espíritu de maldad en las regiones donde en las regiones en las regiones en las regiones la palabra celeste viene del término celestial y los celestiales está acá arriba donde otros no pueden ver por eso es que cuando Daniel está ahí estorando por su petición yo le digo mire el príncipe de Hermida y de Percia esta vez teniendo los tuyos porque también lo estaba en Jerusalén y Jerusalén en aquella provincia demostrando que la hueste espiritual de maldad se mueren en paraje que casi nadie puede conocer escucha lo profundo en cada provincia hay alguien que puede atacar por eso es que en todo territorio la piel dice que encima de un alto siempre hay otro más alto y hay gente que está atacando cosas que no conocen cuando tú atacas lo que tú no conoces tú estás invocando y estás levantando guerra por eso hay un espíritu que nadie lo conoce y se llama egregor un egregor es un espíritu que el tú levanta con tu propia boca padre yo me voy de aquí estoy sentando misterio fuerte y hay gente que no me está mirando raro como no estoy entendiendo eso si un egregor en los que tú atacas cuando tú estás atacando algo que tu espíritu tú lo ha palpado tú lo ha dimensionado todavía no lo ha vivido tú estás levantando una guerra contigo mismo por eso es que lo que tú atacas eso mismo te confronta cuando estás aquí y cuando tú atacas algo que tú no tienes resistencia para hacerle frente cuando te confrontes es mejor que tú no te dé contra ellos por eso es que estamos reuniendo gente que hoy están prendidos mañana están apagados hoy tienen fuego y mañana se descargan y tú dices pero venga acá como no puedes pelear es que están atacando cosas fuera de base sí por eso yo entiendo que nadie puede jugar la base de otro nadie puede jugar la posición de otro para que es útil en un lugar para que insabe atacar y porque escucha lo profundo dice que cuando David toma la esposa a un día David y no toma dale la carga un día y pómelo adelante era que un día un día perdón para que es de lo que adelante un día subvención de guerra para que hay guerrero que quiere que lo plantean y yo está diciendo que si te pongo lo que no te quiero poner adelante es que si te pongo alante te van a matar tú todavía no tienes dimensiones para pelear alante tú todavía no tienes niveles para atacar alante es que tú tienes que entender que hay gente que tú tienes hasta que ataca con el micrófono pero que hay gente que no tiene que atrapa que te leen yo veo a lo que está enfrente y tú hay atrapa lo que está atrapa de ahí ¿qué hago? hay dimensiones que no son palabras que no van a entender suéltala 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 ¿cuándo están aquí? ¿cuándo ven y se va a papá? un salam su calle si amaba hay cosas que yo quiero desatar la presente que no pueden entender escucha esto profeta dice que le más amas Pablo está demostrando y Pablo está especificando que todo lo que ataca por eso yo entiendo que lo que no tiene vínculo con el Espíritu Santo tiene vínculo con lo que no ataca a nosotros por eso es que en la Biblia dice en el libro en un hombre que andaba en una dimensión tan fuerte que la gente lo escribe y los fariseos eran los del pueblo y lo escribe y los fariseos están diciendo Jesús lo que tú haces tú lo haces por el poder de Belsebú diga conmigo Belsebú diga conmigo Belsebú la palabra Belsebú significa Hasatán y la palabra Hasatán sacado del hebreo y traído al latín significa Cusador y la palabra Cusador es el mismo diablo por eso que cuando cae satana un ángel se paró en el libro de Apocalipsis dijo ha caído el enemigo de la justicia el acusador de la iglesia hay una dimensión donde Dios te deja pelea a ti pero una dimensión que tú eres 15 horas tú nunca la pelea y sino que hay dos tipos de ataque hay gente que lo ataca en guerra pero otro que lo ataca en el zarandeo la guerra es un demonio pero el zarandeo que no hace el mismo día escucha esto por eso es que mientras sataná el acusador hay algo siento de la vida está poniendo por eso es que le decían cristo lo que tú haces lo hace por el poder de Belsebú y la palabra Belsebú es que le significa hasatán y la palabra hasatán significa acusador y dice la palabra en el libro de Zacarías capítulo 3 el acusador se sentó a la derecha de Zacarías está acusado y cuando satana ya tenía Zacarías aquí Zacarías lo que hace y dice que el amigo de Dios respondió del cielo le digo y lo va que reprenda o sataná el Dios que ha tomado a Jerusalén te reprenda oye lo que le digo Dios este no es un tizón arrebatado del incendio y yo le digo mira por tú estás acusándole que lo arrebataste del incendio y por cuando lo arrebataste del incendio yo voy a pelear contigo hay gente que ya su guerra no la van a pelear ellos el mismo Dios va a pelear por ellos no chale es que Dios vio que la dimensión que tú tienes ya no es factible para pelear con la tiniebla es que mientras hay gente que está peleando con culebritas tú estás peleando con altares que tiene tu nombre escrito hachazo ching chale yo voy a tener que me de aquí yo voy a tener que no te entiendiendo esto te estoy hablando serio si profeta te voy a beber este secreto la dimensión de ataque la dimensión de guerra la verdadera dimensión guerrero cuando tú tienes verdadera dimensión en Dios ya tú llega un tiempo donde tú no reprendes sino que tú resistes y la guerra profeta hay gente que la reprende pero el zarandeo tú tienes que resistir tú el que estuvo de Dios tuvo guerra en el evangelio pero el que oye todo el que estuvo llamado tuvo guerra en el evangelio pero tú el que Dios llamó tuvo zarandero y solamente tres hombres fueron zarandeados fue Pedro y fue Jesús 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 pudo resistir o pudo resistir y cuando Dios vio que Pedro iba a flaquear Cristo dijo yo he rogado yo te adoro ¿cuánto bendicen a papá? ¿cuánto la dan a Dios? una arma en mano equivocada una arma en mano equivocada puede matar gente que tú crees que tú tú crees que tú te estás burlando con la pistola pero le estaban robando a la gente que no estaban en el nivel no estaban en la guerra son inocentes alabanza a papá y hay gente que creen que están atacando demonios y no están atacando demonios están atacando gente que están los bellos por eso es que Cristo mientras la tempestad está atacando dice que una tempestad de viento y la palabra viento significa neum el cual significa espíritu antes de Cristo reprendió a los discípulos Cristo primero reprendió al viento luz antes de tú atacar a tu hermano ataca a los que lo están atacando a él ¿cuánto bendicen a Cristo? antes de tú atacar al guerrero ataca a los que lo están atacando ¿cuánto bendicen a Señor? ¿cuánto bendicen a papá? o llegó a unos niveles tan fuertes que ya no se defendía en la dimensión que estaba o estaba peleando face to face con la tiniebla por eso es que en el libro de los capítulos 4 verso 12 la vida dice mi hermano que el Ifaz amigo de Dios conocía la dimensión de Dios ¿qué hago? lo suelto aquí es que yo voy a generar una parte de esas dimensiones y por más que tú le suelte en profundidades están como lejos para que lo voy a soltar dice que mi hermano como estaba en una guerra tan fuerte que yo digo lo que le temía lo que le temía el miedo de Ko no era perder el miedo de Ko mi hermano no era de acá de Seko el miedo de Ko era ese pobre por eso es que cuando Ko en un momento dice que el Ifaz va a reprenderlo padre pero que acepto y mientras el Ifaz está reprendiendo a Ko dice que cayó la noche mientras el Ifaz no reprendía y cuando el Ifaz no está reprendiendo dice que el Ifaz no dijo en imaginaciones en visiones nocturnas cuando el sueño oye lo que le digo el Ifaz será el hombre más grande que Dios o será la noche más grande que el día o será el creado mayor que su creado el Ifaz le está diciendo te están atacando demasiado porque te atacan si antes tú estabas bien porque están peleando dile me atacaron primero y cuando el Ifaz está reprendiendo dice que dice que el Ifaz dijo en imaginaciones de visiones nocturnas cuando el sueño cae sobre los hombres me sobrevino un espanto y pasando por el lado eso es la Biblia que lo dice un espíritu me pasó por el lado y el hizo el pelo de mi cuerpo y era como un fantasma porque yo no le conocía y dice que el espíritu le digo estate tranquilo el Ifaz el hombre mayor que aquel que lo creó el mismo Dios le digo el Ifaz lo que le está pasando a vos tú no le vas a resistir hay gente que ataca a tu nivel de guerra pero ellos no iban a resistir lo que tú vas a resistir abre la boca y bendice a papá hay gente que no entiende eso profeta hay gente que hace rato que ya yo no estoy peleando con el diablo yo con el diablo no tengo guerra hay gente que ve demonios ve gatos tú el que no tiene escritura sin partir de un pueblo anda viendo gatos y viendo gatos viendo perros donde quiera hace rato que yo pasé de esa dimensión de ver brujo yo estoy como jacob yo lo que veo ángeles donde quiera ¿cuánto le van a papá? ¿cuánto me dicen adiós? hay gente que no entiende eso hay gente que no entiende eso si mi amado tú el que no tiene una revelación fresca con quien partil de los 37 mil y pico de versículos que tiene la biblia no sabe pelear no sabe atacar por eso es que yo no estoy peleando con el diablo ya siempre lo vencieron por eso es que Pablo en el libro de Romano capítulo 9 verso 15 pero yo he descubierto que hay un mal en mí y ese mal se revela contra mí pero como Pablo me va a decir que tiene un mal si antes de él decime que es fuerte el mal él digo sed imitar o de mí vamos a imitar a alguien que tiene un mal adentro escucha lo que digo Pablo Pablo digo yo he descubierto que ese mal se revela contra la ley de Dios yo queriendo hacer el bien que quiero no lo hago sino el mal que no quiero eso no lo hago Pablo entendió hace rato y Pablo decía Timoteo cuídate cuídate de quién cuídate de quién cuídate de quién cuídate de quién hay gente que ya lo está peleando lo está atacando al diablo ahora ya yo me estoy atacando a mí mismo el diablo no puede detenerte quien te detiene de tu misma alaba dile ya yo no he peleado con demonios ya yo me estoy peleando con mí mismo lo único que puedo detener es eso ¿sabe qué? ¿sabe qué? se llama la voluntad el que tiene voluntad ¿sabe dónde no? el que tiene voluntad se manifesta esa don hay a pasar hay a trabajar entendiendo seguro que están entendiendo lo que estoy sentando aquí sí porque es que a mí me gusta navegar la escritura ahorita me envolví en candela y hay gente que parece que se espantaron como dice el ministro se envolví en candela y no trae nada ¿cuánto me dicen al señor? ¿cuánto lo van a papá? ¿cuánto lo van a papá? sí, el ministro se envolví en candela y no trae nada lo que pasa es que antes de tu ataque tú no puedes pelear con algo que tú no conoces el que pelea con algo que no conoce no está peleando con nada para tu pelea con Satanás tú tienes que conocer los misterios cómo se mueven cuál es su fuerte por eso que antes de atacar tú ves que los policías antes de meterse un punto yo primero mandan a alguien de ahí dentro evaluar que le son los puntos débiles por dónde pueden meterse por dónde pueden atacar hay gente queriendo atacar el diablo y todavía no se han atacado ellos mismos ¿cuánto me dicen al papá? ¿cuánto me dicen al señor? y ya yo estoy en un punto que estoy empantado conmigo yo el diablo lo resplendo de fuera pero yo estoy peleando conmigo mismo yo vivo conmigo yo no puedo dejar de vivir esto está profundo yo no puedo dejar de vivir conmigo y yo no puedo dejar de pelear conmigo mismo cuando la mamá ¿cuánto me dicen al señor? tú tienes que entender que lo que ya te está atacando se ha hecho palpable lo que ya te está atacando se ha hecho visible por eso es que antes tú no veías nada antes tú no sentías nada ahora tú sientes la cosa cerca ahora tú ve las cosas cerca y tú te preguntas pero venga acá ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está aconteciendo? es que ya la dimensión que tú tienes es una dimensión que no es para muchachos sino pregúntale a Adán Adán fue el hombre que nunca hizo silicio nunca ayudó nunca oró y la voz de Dios hablaba con Adán ¿cuánto me dicen al señor? oh, mira Adán Dios nunca le celebró un cumpleaños Dios nunca le compró Bicocho Adán no encontró profeta que le dijera es la tuya y Adán mismo dijo tú eres varona porque ha venido de varón le estoy demostrando que Adán está en una dimensión que no todo el mundo puede palpar pero Adán estando en esa dimensión él todavía no se conocía escucha esto él todavía no se conocía y cuando no se conocía y fue que rompió el precepto ¿cuánto me dicen a Jehová? ¿cuánto le van a Cristo? hay gente que Dios lo está metiendo para que ellos se conozcan ellos mismos para que tú entiendas que lo que te está atacando reprenda por fuera está acá lo por dentro el enemigo tuyo está volviendo contigo en la misma cama quien te está atacando está volviendo contigo y no te quiere hay gente que no está entendiendo esto la alabanza Jehová tiene que un chabazaba empezar atacar lo que quiere lo que no quiere que tú avances y que tú te levantes porque nosotros estamos reunidos de grandes talentos grandes llamados grandes ministerios y decimos pero venga acá porque hoy uno está prendido y mañana no lo vemos donde está donde se metió es que le enseñaron con atacar el diablo antes de que atacarse a sí mismo y yo prefiero aprendí a atacar a mí mismo antes que aprendí a esta casa para nada cuando me dice al señor Pablo decía Timoteo no te cuides de Satanás no te cuidas de ti que el ángel de Dios va a cambiar de lo que le teme de lo que le teme de lo que le teme no le está diciendo mira de Satanás encarga el ángel de Dios encarga de tu de ti ponte de pie ponte de pie corre evangélico echa para acá corre evangélico echa para acá echa para acá corre evangélico voy llora voy llora por eso que no llega a los campamentos y se envuelve solamente en avivamiento de que hay gente que por más que tú quieras trabaja una palabra y entregásela nunca la van a entender la vida dice que mientras Pablo disertaba largamente profeta hay un muchacho que se llama Bautico Bautico tengo una segunda planta y dice que Pablo estaba disertando tanta profundidad que Bautico no entendió y se durmió y cuando Bautico se durmió dice que Bautico cayó como muerto cayó y se murió y Pablo estaba tan transformado que Pablo nunca detuvo la revelación para resucitar Bautico Pablo siguió predicando y cuando terminó de predicar entonces lo resucitó cuando me dicen al Señor es que hacía Bautico que no entiende no entiende la profundidad que adentro hay Bautico que por más que quieren entrar a la profundidad en sopa no la van a entender ¿cuánto están aquí? ¿cuánto me dicen al Señor? ¿cuánto me dicen al Señor? por eso que estamos viviendo en la generación que demanda lo que no entiende Pablo dijo ¿cómo podemos entender algo que sobrepasa todo entendimiento? pero luego que él dijo eso él dijo pon en mí la misma mente que hubo en quien pon en mí la misma mente que hubo en quien él sabe que algo humano se acopla a lo humano pero lo celestial pero lo celestial tú tienes que tener la mente celestial por eso que yo te pregunto que cuando tú naciste hace rato el profeta nació ayer y ya se está poniendo viejo y los 24 ancianos tienen más años que estoy tan más joven que él ¿cuánto me dicen al Señor? hay gente que no entiende revelación de arriba gloria a papá ¿cuándo tú ha visto? ¿cuándo tú ha visto que Dios se ha puesto viejo? gloria a papá ¿cuándo tú ha visto eso? ¿verdad que no? es que es la eternidad de Dios nosotros somos fruto de la eternidad por eso en el Salmo capítulo 119 adelante el salmista está hablando y está diciendo no fue encubierto de ti mi cuerpo bien que en lo eterno fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión vieron tus ojos y todas las cosas estaban escritas en tu libro Dios no está improvisando contigo Dios no está jugando pintón contigo tú lo que tienes que saber que tú bajaste pa' acá y tú andas con un guión todo lo que te va a pasar a ti Dios lo escribió lo que te pasó hace rato que el cielo lo escribió Dios no es rapero para que improvisan y escribiendo versos contigo que si esto le salió bien él lo va a borrar y si esto le salió mal él lo va a borrar tú tienes que saber que lo que el reino es mayor que lo que el cielo ahora bien tú tienen también que entender que el peso en la profecía el peso de la profecía también depende de quien lo soltó cuando están en ataque hay amasana el mayor contraataque se plantó en el episodio cuando nadie estaba frente de Goliat Goliat le digo daré tu carne a las aves del cielo y a la venta del campo y la viagra le digo lo mismo a mí digo yo también daré tu carne a las aves del cielo y a la venta del campo Goliat atacó y David con la misma palabra agarró y lo contraatacó hay dos profecías en el aire pero hay una que pesa más cuando me dicen al señor si hay dos profecías pero hay una que pesa más la que David habló fue la que se manifestó porque el misterio es quien la soltó cuando me dicen a Cristo hay gente que había tenido que controlar la boca porque lo que ellos hablan se cumplen luz cae no es que tú eres otro mundo es que es tu boca ya hace rato que se conectó a lo de Dios y tú le preguntas pero señor porque tú me muestras demasiado es que Dios es tu ojo es que Dios es un cuerpo y tú eres el ojo de Dios y lo que Dios ve tú también lo ve es que hace rato tú te conectaste al cielo al Cristo le digo Simón, apartame la barca de tierra cuando Simón le apartó la barca de tierra y fue que el cielo le hago revelación a Jesús hay gente que Dios quiere marcar las cosas pero siguen pegando despegaste de esa tierra que hace rato el cielo se te quiere revelar abre tu voz que bendice a Dios hay amigos aquí hay amigos gente que no sea evangélico anda aquí quien no es cristiano quien no es cristiano ay padre echa para acá corra a los amigos echa para acá hija acércate párame ahí para que hijo que tiene para que hijo ir a por ti de ahí por usted de la distancia echa para acá los otros que no son cristianos te adoro Jesúa a Ravón padre gracias Dios para que aquí ahí parece me ahí todo para que hijo llévame el paso llévame el paso divina suelta una palabra para pasar gritó para yo no quiero peñar con espíritu llame el paso para ser menos hoy gloria para ser hermanos o todito quiero los evangélicos tratello que el cuerpo que puede ser que se ha alimentado por el poder de dios y nunca bajando padre que se puso en tu brazo llame que pasaba mantenga si hay quieto que no cuento que están engrifándose todo espíritu que puede ser que caigan por tierra hasta que ahora lujer padre te adoro que se te yo siento espíritu inquieto en cuerpo padre te adoro lucha matanda comunión quiero padre en el nombre de jesús nunca más llaman doy orden ahora tres melo dube alimentadora demonio abandona los cuerpos en el nombre de jesús ay padre yo siento espíritu temblando en cuerpo ya abandona en el nombre de jesús diablo suelta los cuerpos asimismo quemándose de los cuerpos ay padre en el nombre de jesús atacamos toda serpiente todo espíritu antagónico de la tiniebla padre te adoro hasta la pastora yo era una mujer que me tienda madre yo era una mujer una mujer gloria papá amo tu presencia con dedo que bonito este pata corra pastor todo tu nombre tocame de ahí amo tu presencia en los ojos espíritu antagónico soltando los cuerpos en el nombre de jesús le damos de a todas sentientes metresa luz en el nombre de jesús arrabón abandona los cuerpos rabas adoro tu nombre cristo ahora son libertados por la unción y le doy orden a todo espíritu padre que adoro que ahora suelten los cuerpos por el poder del evangelio de cristo luz todo el que estaba en el nombre de jesús otra guerrera otra guerrera que el micrófono no me llega ya amo tu presencia te adoro jesús amable pero que es esto siento la mano de dios le vasana exactamente gloria papá mírame órame por esta por esta muchachita siento tu mano dios mío le vaciarme los ojos hija cierrame los ojos padre te adoro todo lo que la atan la suelta en el nombre de jesús espíritu antagónico nunca más llama espíritu depresivo no es la más alta depresión fuera de los cuerpos declaramos que los cuerpos son libertados por el poder son libertados por la unión en el nombre de jesús de nazaret le llamacán declarado esta mujer para el señor luz rabasham que la mano dio el alcance serio en el nombre de jesús y no hay malicia con la de teña levántala dios mío permítela conocerte en el nombre de jesús amenazaré a su esposo también los míos rescátalo en el nombre de cristo jesús abasante adoro dios en el nombre de jesús luz vaya abasada adoro tu presencia dios eterno todo Dios mío todo niño señor se han cambiado se han transformado se han libertado por tu poder abre su entendimiento para que te conozca y se acerquen a ti en el nombre de jesucristo de nazaret señora madosa le llamamos en el nombre de jesús luz alba la suelta todo lo que torpe esa vida suelta en el nombre de jesús es quemado por la unción todo espíritu depresivo toda malicia ahora en el nombre de jesucristo de nazaret sea el brazo de alcanzándola por el poder del evangelio todo lo que asedia lo que arroba su mente dios niño señor rescatalo padre pero que gloria siento orando por ese muchacho yo siento una unción seria orando por él y es el poder de dios tocando de luz caballanda padre rescatalo permítelo llegar a ti abre su entendimiento para que lo conozca dios mío señor cumple tu llamado que tiene encima que tiene sobre él cumplelo 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 permita que la tiniebla los detenga no permita que la tiniebla los pares luz llama canda en el nombre de jesús en el nombre de jesús padre te adoro padre te adoro padre gracias